... Largaron el premio telescópico. Se quedan los partidos desde el 14, a tiempo que sale resueltamente a hacer angüero de los tramos iniciales por la entrevista del 1. Acciona con pequeña, va a estar solo el 8. En la tercera ubicación, viene cargando el 5. Abierto, gana Ternón, el competir número 12. Han descontado ya los primeros metros de la prueba. Pasó a comandar el 8. El 8 saca medio cuerpo, entra con el 12. En la tercera ubicación, queda el 13. Por el lado de la entrevista, queda el 1. Quinta, coloca cero, viene haciendo el 11. Desde el fondo, queda el 10. A cuerpo y medio este, queda el 9. Metad de codo, con el 8 como puntero. Corre con pequeña, entra con el competir número 12. Abierto lo viene haciendo y ganando terreno el 11. Más atrás, queda por dentro el 1. A la par, este queda el 13. Y los participantes de esta carrera se aprestan a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 500 metros al disco. El 8 como puntero. Estira ventaja sobre el 12. En la tercera ubicación, ganando terreno por dentro el 1. Desde el fondo queda el 13. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Pasó a comandar la prueba el 1. Pequeña ventaja sobre el 8 que se resiste por dentro. Abierto carga el 12. Y más abierto, 1 viene haciendo el 9. Descuenta ya los últimos 120 metros de carrera. Con el 1 que se afianza a la vanguardia. Saca cuerpo en taxa el 8. Más atrás el 12, pocos metros al disco. Se impone el 1. Dos cuerpos en taxa el 8. Más atrás el 12, el 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.